Amorecidos Y no lo niego, tu adiós si me dolió Pero por suerte ya tengo un nuevo amor Que me da su cariño, que me da su pasión Que le ha dado a mi vida una nueva ilusión No vale la pena llorar, amorecidos No vale la pena sufrir, amorecidos No vale la pena esperar, amorecidos No vale la pena extrañar, amorecidos No vale la pena llorar, amorecidos No vale la pena sufrir, amorecidos No vale la pena esperar, amorecidos No vale la pena extrañar, amorecidos No vale la pena traer el corazón herido No vale la pena llorar, amorecidos Que me da su cariño, que me da su pasión Que le ha dado a mi vida una nueva ilusión No vale la pena llorar, no vale la pena sufrir No vale la pena esperar, no vale la pena extrañar No vale la pena llorar, no vale la pena sufrir No vale la pena esperar, no vale la pena extrañar No vale la pena traer el corazón herido No vale la pena llorar, amorecidos